Ruedan preguntas en mi cabeza y sé que no contestarás Yo sin tu amor no sé cómo se vive, contraataca la soledad Le hago la guerra a tu recuerdo y sé muy bien que ganarás A nuestro amor se le acabó la cuerda, duele la verdad, cómo duele Cómo duele el silencio, cómo duele tu nombre y ese beso que ya no te daré Cómo duele este corazón necio y tu foto callada que no puedo romper Cómo duele esta noche con la luna apagada Cómo duele vivir a ciega sin tu mirada Cómo duele esta noche hasta el aire me daña Cómo duele tu adiós que me tendí una emboscada Cómo duele esta noche con la luna apagada Cómo duele esta noche con la luna apagada